¿Dónde quieres cenar, pequeña? No sé, ¿de dónde quedas? Elige un sitio, cariño. Que me da igual, de verdad. Fresita, venga, de un sitio que luego se nos hace tarde y ya sabes, de siempre. Venga, ¿qué le apetece a lo más bonito? ¿Qué le apetece a lo más bonito? Cariño, no empieces con eso, que ya sabes que me pone nerviosito. Cariño, no empieces con eso, que ya sabes que me pone nerviosito. Venga, en serio. Venga, en serio. Pizza. Pizza. Chino. Chino. Una mierda chorreosa llenita de pelo. Una mierda chorreosa llenita de pelo. De verdad, para ya. De verdad, para ya. Me llamo Laura, soy una puta y mi coño lo disfruta. Me llamo Laura, soy una puta y mi coño lo disfruta. Llevo dos semanas sin cambiarme las bragas y me huele el tete a cebolla pocha. Llevo dos semanas sin cambiarme las bragas y el tete me huele a cebolla pocha. Cuando voy al ginecólogo, le chupo los dedos al médico cuando termina. Cuando voy al ginecólogo, le chupo los dedos al médico cuando termina. Me feo yo a tu hermano. Me feo yo a tu hermano. Llevamos tres años haciéndolo. ¿Llevamos tres años haciéndolo? Desde nuestra primera Navidad juntos en casa de tus padres. Desde nuestra primera Navidad juntos en casa de tus padres. Él me gusta más que tú. Él me gusta más que tú. Me gusta que sea más alto que tú, más guapo que tú y que la tenga más grande que tú. Me gusta que sea más alto que tú, más guapo que tú y que la tenga más grande que tú. Pero yo soy una cobarde porque borro sus whatsapps para que no nos pilles. Pero yo soy una cobarde porque borro sus whatsapps para que no nos pilles. Pero no sus privados de Facebook. Porque como siempre cierro la sesión. Pero no sus privados de Facebook porque como siempre cierro la sesión. Y mi contraseña es Fresita82. Y mi contraseña es Fresita82. Contigo ya no soy feliz. Contigo ya no soy feliz. Y esto no es por repetición, esto es lo que hay. Y la verdad es que ya no te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Gracias por ver el video.